La casa no quedó absolutamente nada, quedaron las paredes y todo lo que era madera está quemado. Aquí, y la cámara va a ir recorriendo las imágenes, contamos solamente alrededor nuestro siete casas quemadas. O sea, esta zona es la que se ha llevado la peor parte. Acá ha habido vientos muy grandes, viento muy fuerte y llamas muy grandes. Y ahí tenemos otra de las casas que, como ven, todo el techo se le voló, no quedó absolutamente nada. Además, estamos viendo esta primera casa que está absolutamente destruida. Todavía hay mucho olor a humo, todavía hay mucho olor a madera quemada. Me corro porque está llegando la gente, quiero preguntarle. ¿Cómo están? Vengo de este lado. Estamos en vivo. ¿Dieron paso? ¿Ya pueden subir las personas? Sí, no ha habido problema. ¿Vienen a ver su casa? Estaba ahí. ¿Esta es tu casa? Sí. ¿Qué? Todo lo que se quemó es la madera, evidentemente. Está de tronco muy hermoso. Bueno, me imagino que están súper impactados, chicos. Bueno, los dejo. Nadie quedó herido, nada más que lamentar que lo material. Bueno, lo lamento mucho. Qué tremendo. Nos acabamos de encontrar con los propietarios de esa casa. Miren lo que vienen a ver. Imagínense. Una casa de fin de semana. Una hermosa casa de troncos, dijo el hombre. Miren lo que quedó. Desde la zona de Valle del Sol, Las Vegas. Lo que el viento y el fuego dejaron después de verdaderamente una noche de una furia de la naturaleza pocas veces vista. Ya les dije, una persona que lleva 40 años en el lugar nos dijo, nunca vi un viento de esta magnitud. Hablan de ráfagas de 100 kilómetros por hora que provocaron lo que están viendo. Un destrozo gigantesco y ahora la desazón de esta pobre gente que llega a ver su casa hecha absolutamente un solo escombro y una sola ceniza. Realmente es muy difícil lo que tienen que ver los vecinos. La mujer está llorando. Desde acá escuchamos sus llantos. Pobre mujer. La mujer está llorando.